En entrevista con Otimex, el gobernador del estado de Colorado, John Hickenlooper, confió en las relaciones comerciales que existen y podrían generarse entre ese estado y México. Las empresas en Colorado quieren encontrar socios en la manufactura que ofrezcan un servicio más barato pero de mucha más calidad. Señaló que existen sectores con potencial para incrementar estas. Las empresas en Colorado, las de México, si se conocieran, sus negocios podrían crecer. Es un momento perfecto para que la tecnología con la que contamos en Colorado pueda ser aprovechada en México. John Hickenlooper encabeza una delegación comercial para ampliar oportunidades de inversión y, en su visita a México, pretende reunirse con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, para hablar de negociaciones en esta materia. Con información de Adriana Urrea y Mariana Avilés, Notimex.